Así que eso os va a escuchar. Vale, pues nada, escuchad, a ver, bueno, pues este viernes y este sábado, venís y hacéis la PEC, dejáis ya todo lo que es el apartado de realización de la práctica totalmente hecho, ¿vale? Y después tenéis que cumplimentar en alto el cuestionario del 24 al 30 de abril, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando tengáis que cumplimentar este cuestionario en alto? Que vais a tener las mismas preguntas que tuvisteis el año pasado, o sea, el cuatrimestre pasado. ¿Habéis sido asignado un grupo de prácticas? ¿Vosotros tenéis un laboratorio? Claro, ¿vosotros tenéis asociado cuentas con un laboratorio? Sí, tal. ¿Qué tal os ha parecido? ¿Fácil, difícil, irregular? Bueno, ya os he dicho y demás. Bueno, una serie de preguntas, tal, tal, tal. Y os voy a pedir que si no tenéis nada que adjuntar, o sea, no tenéis un archivo Excel porque no vais a tener que cumplimentar nada, os van a pedir que adjuntéis una foto de la realización del experimento, ¿vale? Yo voy a sacar fotos a medida que vayáis haciendo el experimento, bum, 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 y las dejaré en el foro para que las podáis coger o os las paso al correo electrónico junto con la presentación y tenéis que escoger una de las fotos y subirlas en el apartado del postulado, ¿vale? También vosotros podéis llevar vuestro móvil y haceros fotos que tampoco va a haber ningún problema y subís una que tengáis o cualquier historia, lo digo para que no os preocupéis, ¿vale? ¿Qué va a pasar en las últimas preguntas que tenemos? Que siempre son como de... Valoración. Sí, justo. De qué opinas, qué crees, que no sé cuándo. Que aquí van a estar sustituidas y lo único que van a poner es... ¿Ha realizado con usted? ¿Ha realizado con el profesor, tutor, la evaluación? Pum, pum, pum. Bueno, es que sí, ya está. Ya después os valoro yo. ¿Vale? Esto es respecto a la tercera práctica. La última práctica, ¿vale? La de plasticidad de la percepción táctil. Esta es la última del cuatrimestre y va a ser como las que hicimos en el primer cuatrimestre. Venís, hacemos una explicación, os explico lo que tenéis que hacer en casa, os lleváis una tarea, todo lo que te queráis, pum, 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 y me tenéis que entregar un botón de otro, ¿vale? Esta es la vamos a hacer viernes 31 de marzo por la tarde, sábado 1 de abril por la mañana, ¿vale? Aquí sí que podemos hacer las prácticas en un aula grande, como nosotros en los centros sociales. Entonces, a no ser que tengáis muchos problemas, pues haremos un grupo el viernes por la tarde y un grupo el sábado por la mañana, 4 y media, 10 y media, ¿vale? Aquí sí que vais a tener que entregar vuestros resultados individuales, que son los que tendréis que guardar, ¿vale? Para complementar los señales, me tendréis que entregar el cuestionario, como yo, como llevo las fechas, ¿eh? El 20 de abril, ¿vale? Discutiremos los resultados en la tutoría del 24 de abril y tendréis el cuestionario de evaluación penal del 6 al 11 de mayo, ¿vale? ¿Qué fecha es la entrada del cuestionario? El 20 de abril. Pero no os preocupéis que os voy a avisar, que ya sabéis que os mando yo siempre e-mails, que se te digo, ¿vale? Y aquí, en esta última fe, sí que es el funcionamiento como los de antes. Tenéis que subir un cuestionario, vuestros resultados individuales, los resultados globales que yo os mando, tendréis que decir que estáis asignados a un grupo de trabajo, que habéis, bueno, que os habéis entregado tal fecha, que lleváis un diario de práctica, pum, 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 y sí que os pedirán que contestéis a tres preguntas que serán, por qué se ha resultado esto, por qué ha sido lo otro, por qué vemos una cosa o por qué vemos la otra, ¿vale? En ambos casos, tanto lo que es la anatomía masoscopia de la mente de la cuadro, como la practicidad de la percepción táctil, vamos a ver los contenidos teóricos con anterioridad, ¿vale? El lunes de la semana que viene veremos, ¿vale? El tema 8, que es anato funcional del sistema nervioso central, que está relacionado con la práctica, que haremos esa misma semana, ¿vale? Y en este caso, la practicidad de la percepción táctil está relacionada con el tema 11 de sistemas sensoriales, ¿vale? Entonces, los contenidos teóricos los vais a tener antes de completar en alfa y cuestionarlos. Bien, si hay alguna duda respecto a los contenidos teóricos que veamos el lunes de la semana que viene, hacemos clase teórico-práctica, durante la práctica, ¿vale? Y explicamos así de pronto lo que hay en cada una de las fechas y cada una de las estructuras, etcétera y demás. ¿Dudas con respecto a este segundo cuatrimestre? ¿Todo bien, correcto? ¿Queréis que empezamos? Son los cuantos cuatro chorrabas y el término, ¿vale? Ya que estoy, ¿sabes? Solo os voy a contar lo de la sustancia blanca y lo de la sustancia gris, que esto no es raro. ¿Sabes? Y después os dejo ir para casa, os lo prometo. Dime, ya te decía el lunes. Vale, chicos, voy a ver esto y ya no lo voy a ver entero. Solo voy a ver la primera parte, que es lo de la sustancia blanca y lo de la sustancia gris, ¿vale? Para que no os aturdáis. Pero sí lo dejamos iniciado para la semana que viene. Tienen como tope aproximadamente un mes. Entonces, creo que como fecha tope será, pues ya te digo, finales de febrero. Aproximadamente ellos cierran siempre las actas a primerísimos de marzo, la primera semana de marzo. Venga, chicos. Solo voy a dejar iniciada una cosa y después, de verdad, que esto joder, ¿vale? En el tema 8 vamos a ver cómo es anatómicamente el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en el primer patrimestre lo único que fuimos a dar fue una constitución un poco general, ¿no? De, oye, pues sí, pues resulta que hay hemisferios, derechos, izquierdos y demás, que tienen las siguientes partes, etc. Pero no entramos en harina, harina, que cómo era ese encéfalo por dentro, ¿vale? También vimos en el primer patrimestre lo que era una neurona, ¿vale? ¿Os acordáis? Una neurona que se compone de un soma, unas dendritas, un axón, etc. Pero ¿cómo se distribuyen esas neuronas dentro de mi encéfalo? ¿Vale? ¿Están agrupadas de alguna manera? ¿Que me permitan distinguirlas así a bote pronto? Ese es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿vale? En lo que vamos a ver en el tema 8 de organización de la comida y el sistema nervioso central. Bien, y vamos, si me dejas, vamos primeramente a distinguir algo muy básico, ¿vale? Como qué es la sustancia blanca y qué es la sustancia gris. Venga, ¿quién me lo sabe así? Una pista completa. Gato gris, gato blanco. ¿Vale? Vamos a ver qué es eso de la sustancia blanca y qué es eso de la sustancia. Esto es la neurona, lo que nosotros explicamos, ¿vale? Esto es el cuerpo neuronal, ¿vale? El soma con sus respectivas dendritas. Esto es su axón. ¿Qué pasaba con el axón de las neuronas que estaba recubierto de una sustancia que se llama, ¿qué? Mielina. Mielina, que le favorecía que tuviese, oye, mayor velocidad de transmisión de esa información. Y que le daba un aspecto blanquecino. ¿Qué pasaba con ese soma y con esas dendritas? Que no estaba recubierto de mielina, ¿vale? Que no tenían ese aspecto blanquecino. Entonces, la sustancia blanca estará formada por esas agrupaciones de axones. Si yo muchos axones los mezclo juntos, los pongo muy juntitos, muy juntitos, muy juntitos, y tienen una apariencia blanquecina, formarán sustancia blanca. ¿Qué pasará con esa sustancia gris? ¿O qué pasará con ese soma y esas dendritas? Que si las agrupo, las agrupo, las agrupo, las agrupo, formarán de manera genérica, ¿vale? De sustancia gris, que será una acumulación de cuerpos neuronales, somas, dendritas y axones cortos que estén sin mielina. ¿Bien? Bien. Eso como gran división. Sustancia blanca, axones, sustancia gris, cuerpos neuronales. Pero, ¿cómo se distribuye esa sustancia blanca y esa sustancia gris? Y en césalo cambia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esa neurona esté formando parte de lo que es la médula espinal, que esté a lo mejor en mi tálago, o que esté a lo mejor en mis determinadas zonas de la corteza, tanto cerebral como del cerebelo, ¿vale? Si yo hablo de manera genérica, venga, pásate, ¿vale? De tractos, haces, pastículos y comisuras, ¿bien? Me estará refiriendo a cómo se organiza esa sustancia blanca. ¿Por qué? Porque si es un axón, será que va de un sitio a otro, que lleva información de un cuerpo neuronal a otro cuerpo neuronal, ¿vale? Y será, por ejemplo, la comisura hidrenisférica. ¿Qué quiere decir? Que es una sustancia blanca que comunica ambos hemisferios. O será el tracto talámico-hipofisario. Pues es sustancia blanca que comunica esas estructuras que se está diciendo. ¿Bien? ¿Qué pasará con esa sustancia o con esa organización de sustancia gris? Que ahí sí que cambia un poco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esa sustancia gris esté agrupada, muy concentrada y muy dividida, formando lo que se llaman los núcleos, ¿vale? Agrupación de neurona sin organización definida, pero con una apariencia, ojo, muy compacta, que permite delimitar sus límites. ¿Qué pasará con eso? A lo mejor en el tálamo o en el hipotálamo, donde la sustancia gris sí que está muy definida. O que forme una área un poquito más dispersa, que se llama leñe. Leñe, leñe no. Bien. Áreas o regiones, ¿vale? Menor densidad que los núcleos, que pueden estar atravesadas en algún determinado momento por axones. O, como puede ser en la corteza, que esa sustancia gris, ¿vale? Que esté en láminas, en estructuras láminadas, en agrupaciones neuronales, donde las células están organizadas formando capas. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Cuando hablemos de un tracto, de un fascículo, de una comisura, vamos a ver que es sustancia blanca, que comunica un núcleo de sustancia gris con otro núcleo de sustancia gris. ¿Y qué va a pasar cuando yo diga núcleo interemisférico, núcleo, yo qué sé, antero-ventral? Que me estaré refiriendo a núcleos o a zonas de sustancia gris. ¿Bien? La sustancia gris se va a distinguir o a diferenciar en función de si esa neurona forma parte de lo que es mi médula espinal. Porque ahora veremos cómo en la médula espinal la sustancia gris está formada, tiene una forma de mariposa rodeada de sustancia blanca. Que si estoy hablando de núcleos del tronco del encéfalo, del diencéfalo, o si estoy hablando de sustancia gris de los hemisferios. ¿Vale? La gran diferencia, la voy a encontrar, es que en los hemisferios la sustancia gris se pone en la superficie y la sustancia blanca, ¿vale? En el interior, de esta manera. Son sustancia blanca y llego a una capa de sustancia gris. ¿Bien? ¿Lo veis? Esa es la gran diferencia entre uno. ¿Sí? Venga, pues de manera genérica, vamos a empezar. ¿Cómo será esa sustancia blanca y esa sustancia gris? En el encéfalo anterior, en el tronco del encéfalo, en la médula espinal y en el cerebelo. ¿Vale? Empezamos con la... Muedes. Médula espinal. Médula espinal. Habíamos visto, ¿vale? En el primer cuatrimestre, como la médula espinal, que se dividía en una serie de segmentos. ¿Cuántos aumentos? Médula espinal. ¿Venga? 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 ¿No? ¿25? ¿24? ¿Tampoco? ¿31? ¿Vale? 31 segmentos medulares, ¿vale? Son los que tienen mi médula espinal, ¿vale? Con dos desanchamientos, unos lumbares y unos dorsales, que es donde se enganchan los brazos y las piernas, ¿vale? ¿Os acordáis que habíamos visto que tenía tiquitiquití, tiquitiquití, ¿vale? Eso. Eso. Ahora sí, ¿no? No, no, no. Sin vergüenza. ¿Os acordáis que habíamos visto cómo se configuraba la superficie más ventral de la superficie más dorsal? ¿Qué era lo que diferenciaba la médula espinal? ¿Vale? Lo que la diferenciaba la parte ventral de la parte dorsal es esto de aquí, que es el delandrio de la raíz, que... Venga, rapaces, que lo habéis estudiado hace relativamente poco. Dorsal. Muy bien. Hablo de la raíz dorsal, ¿vale? Esto te está diciendo que esta médula espinal está aquí, este ganglio dorsal está por la parte de atrás. ¿Cómo se diferencia la sustancia blanca y la sustancia gris en un segmento medular? Aquí lo tenéis. Tengo la sustancia gris, las neuronas, los cuerpos neuronales, los somas, aquí metidos en forma de mariposa, ¿vale? Y la tengo la sustancia blanca por aquí fuera, rodeando la sustancia gris. En columnas, en tractos, en aces, ¿bien? ¿Qué zonas de la médula espinal puedo distinguir de sustancia gris? Un hasta dorsal o posterior. Una zona intermedia, triqui, 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 triqui. Y un hasta ventral o anterior. Y en esta zona intermedia, en determinados segmentos, encuentro lo que se llama un hasta lateral, en los segmentos torácicos de los primeros lumbares. ¿bien? entonces en algún determinado momento alguna neurona tiene que hacer sinapsis aquí dentro, en esta sustancia gris que tengo, dentro de los segmentos medulados ¿bien? y esa información en algún determinado momento tendrá que viajar tendrá que subir hasta el encéfalo ¿vale? para llevar información sensorial, bajar del encéfalo para llevar información motora o comunicar distintos segmentos medulares esas neuronas podrán ser bien interneuronas o las que se llaman neuronas de proyección esas interneuronas son neuronas locales cuyos axones no salen de la médula espinal o sea, conectan un sistema medular a lo mejor que está más cerca del tronco con un sistema medular que a lo mejor está más cerca de mis piernas son más abundantes en la zona intermedia y reciben señales a través de la raíz dorsal de los nervios y las redes descendientes transmitiendo la información a las neuronas de proyección esas interneuronas pueden ser segmentales si nos salen del segmento del que están o misurales o propio espinales ¿sí? clasificación morfológica pum 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 por las primeras finales envían gasones otros es menos más o menos distantes con misurales neuronas de ambos lados de la madura o sea, conecto esta neurona de aquí con este cuerpo neuronal de aquí ¿vale? o segmentales dentro del mismo segmento donde está el cuerpo neuronal ¿vale? ¿qué pasa con las interneuronas? ¿qué pasa con las neuronas de proyección? ¿qué pasa con las neuronas de proyección? proyección central si salen de la médula espinal ¿se dirigen qué? al encéfalo y puede ser de proyección periférica si salen de la médula espinal y a lo mejor llegar pues a un receptor sensorial o a lo mejor llega a una motoneurona que está en un músculo sobre todo mi pie ¿vale? funcionalmente serán de proyección central sensorial si llevan información al sistema nervioso central de cómo se encuentran mis músculos y mis vísceras y neuronas de proyección periférica lo que llevan es la respuesta ¿vale? tanto motor como visceral ¿sí? sí, sí perfecto sí, bueno bien vale aquí es como se distribuyen en las astas etcétera y demás ¿vale? las fibras aferentes si van serán siempre que sensoriales somáticas y viscerales las fibras aferentes serán las que llevan la respuesta de tipo motor ¿vale? están principalmente en el asta ventral y en la parte lateral de la zona intermedia ¿vale? en el asta ventral las que llevan información o la respuesta de tipo motor muscular ¿vale? y en la parte lateral es que llevan la respuesta de tipo motor visceral ¿sí? vamos allá ¿vale? ¿cómo será esa sustancia blanca que forma parte pero que es la medula espinal? bueno pues formará tractos tractos actes comisuras acordados de todo esto que dice que está esto lo hace referencia que estoy hablando de qué y agrupación de qué de axones ¿vale? tractos largos que pueden comunicar grandes segmentos de la medula espinal o la medula espinal con el sistema nervioso central y a lo mejor tractos cortos que lo que hacen es conectar un segmento de la medula espinal con otro ¿vale? estos tractos cortos son los que están más interiores y los tractos largos son los que se encuentran ojo más en la periferia tractos ascendentes si transmiten al enfejo la información que procede de qué del sistema nervioso periférico ¿vale? y la información que viene a lo mejor de otros segmentos medulares y que va hacia arriba ¿vale? y tractos descendentes y lo que hacen es llevar la información que viene de aquí hacia abajo si comunico un segmento con otro estaré teniendo que tractos propios espinales comunican distintos segmentos medulares ¿sí? perfecto crudos pues seguimos ¿vale? ojo estos tractos se configuran en lo que se llama genéricamente columnas ¿vale? que podrán ser columnas blancas dorsales triqui triqui tri si están en la parte de atrás de la medula espinal y columnas blancas laterales y si están aquí y aquí ¿lo ves? las columnas dorsales ¿dónde estarán localizadas? aquí en la parte más dorsal de la medula espinal estas columnas blancas laterales aquí y aquí las centrales ¿sí? esto lo podéis diferenciar fácilmente a raíz de esto si esto está en la superficie dorsal todo lo que esté aquí detrás es dorsal ¿vale? vale seguimos tronco del encéfalo y os bueno tronco del encéfalo y el encéfalo y os juro que lo dejo ¿vale? vale tronco del encéfalo chicos ¿vale? la medula espinal ¿por dónde viene? viene por aquí ¿vale? y aquí tengo las columnas blancas en este caso ¿qué? de entranos o dorsales de entranos y aquí tendré las columnas blancas bien dorsales bueno pues la configuración de la sustancia inglesa y la sustancia blanca del tronco del encéfalo aquí sí que voy a ver núcleos o zonas tal ¿vale? y sí que voy a ver configuración de sustancia blanca a lo mejor más parecida a la que tengo en la medula espinal ¿vale? no espera ojo este tronco del encéfalo con regolvalos que solo se podía ver desde una plana ¿qué? ventral porque dorsalmente está tapado por esta estructura que es el ¿qué? cerebelo y por esta estructura de aquí que son los hemisferios cerebrales ¿vale? ojo tres estructuras en el tronco del encéfalo vulvo raquidio puente y mesencéfalo divididos por dos grandes surcos vulvo continuo y superior ¿os acordáis de esto o no? ¿vale? ¿cómo es la sustancia en la que la sustancia gris es el tronco del encéfalo? vale pues a nivel de vulvo raquidio esto os encanta este núcleo de aquí de sustancia gris forma lo que se llama la oliva ¿vale? y estas sustancias blancas de aquí es lo que se llama las pirámides ojo la parte derecha del vulvo raquidio no es ajena a lo que pasa en su parte izquierda sino que están intercomunicadas por una sustancia blanca que se llama decusación piramidal esto nos da una superficie que es ventral es una superficie dorsal lo que yo tengo es simplemente sustancia blanca en una prolongación de lo que son las columnas blancas de la médula espinal formando columnas blancas dorsales que forman en distintos núcleos de aquí entonces ¿qué pasará con la información que viene a través de la médula espinal? en un determinado momento podrá hacer sinapsis aquí en estos núcleos de aquí ¿vale? continúo vuelvo raquidio con el puente o protuberancia aquí que es lo que tengo pegado el cerebelo ¿vale? esto es sustancia blanca que conecta lo que está pasando en el cerebelo ¿vale? con el resto del céfalo con el resto del sistema nervioso central estos son ractos de misterios no sé cuánto o pedúnculos cerebulosos ¿vale? que lleva la información que cogen de ellos hacia adentro a nivel a nivel ventral ¿vale? lo único que tengo es esta sustancia blanca y a nivel dorsal ¿vale? tengo aquí líquido cefalorraquidio y justo pegado el cerebelo bien seguimos ¿vale? ¿qué pasa a nivel del mesencefalo? que sigo teniendo más sustancia blanca pedúnculos cerebrales que llegan y cogen la información y hacia arriba la llevan hacia el cerebelo y colículos superiores o inferiores esto de aquí estas cuatro garbancitos ¿vale? esos son núcleos núcleos de sustancia blanca que tienen información visual y auditiva concretamente ¿vale? ¿vale? ¿qué pasa? si yo ahora lo que hago es coger ese troco del recéfalo y he visto una constitución de él ¿vale? externa ¿pero qué pasa si yo este troco del encefágulo lo troceo? ¿vale? y os hago una sección como la que hice en la médula espinal ¿cómo se diferenciará la sustancia blanca y la sustancia grisalín? oye pues se diferencia o se organiza ¿vale? alrededor del apoducto cerebral del corto ventrículo y del canal central en tres tonas una zona que se llama techo una zona que se llama trascimento y una zona que se llama base ¿vale? aquí tenéis techo termento base ¿vale? esas son las grandes zonas o las grandes divisiones longitudinales ¿vale? de mi tronco del encéfalo eso es lo que yo voy a poder ver cuando yo fragmento ¿qué va a pasar con la sustancia gris y la sustancia blanca en estas zonas? que tendré la sustancia gris en núcleos que son propios del tronco del encéfalo ¿vale? y la sustancia blanca del tronco del encéfalo específica y genuina son nuestros famosos ¿qué? nervios craneales pero es que además en toda esta configuración yo tengo una agrupación de núcleos y de sustancias blancas que se llama de manera genérica formación reticular que es la que se llama de la activación del tronco del encéfalo ¿vale? voy a coger bulbo raquidio mesencéfalo y puente y voy a hacer cortes transversales ¿qué me voy a encontrar en cada uno de ellos? bueno pues si yo lo que hago es cortar el bulbo raquidio aquí a la altura de aquí yo me encuentro en el techo el cuarto ventrículo las columnas blancas dorsales estoy más aquí ¿vale? y los núcleos de esas columnas blancas dorsales esto fue lo que vimos aquí ¿vale? ojo yo estoy haciendo un corte a esta altura si lo que estoy diciendo es que en la parte dorsal tengo columnas blancas dorsales que terminan en estos núcleos de aquí ¿vale? si yo troceo ese tronco del encéfalo a nivel del techo que es la parte más dorsal es lo que me encuentro ¿vale? el cuarto ventrículo donde está el líquido el falo raquidio las columnas blancas y esos núcleos ¿qué es lo que me encuentro más medial? más pegado al agujero lo que se llama el lemnisco medial que es tiqui tiqui tracto si es tracto es sustancia blanca que transmite información somática del tronco y las extremidades ¿hacia dónde? hacia el biencéfalo o sea en lo que es el tálago y el hipotálamo ¿vale? y me encuentro una sustancia gris muy específica que es la oliva inferior ¿vale? ¿qué me encuentro a nivel de la base más sustancia blanca? ¿vale? se llaman las pirámides ¿sí? ahora no voy a cortar a nivel del bulbo raquidio sino que voy a cortar más arriba vamos allá ¿qué me encuentro si yo hago un corte transversal del tronco del encéfalo a la altura del puente? pues me voy a encontrar que más dorsal más a la altura del techo tengo el cuarto ventrículo y algo externo que es el cerebelo ¿vale? ¿qué es lo que voy a tener a nivel de tegmento? los pedúnculos cerebelosos y el lenisco lateral que es sustancia blanca ¿vale? ¿qué es lo que pasa o qué es lo que tengo si yo justo corto el tronco del encéfalo entre el puente y el mesencefalo que tengo a nivel de tegmento núcleos parabrezales y locus cuorulus ¿vale? y a nivel de base los núcleos continuos si son núcleos o sustancia gris estación de relevo ¿vale? por último ¿qué es lo que me encuentro si yo corto de manera transmensal el tronco del encéfalo a la altura del mesencefalo? en el techo los colículos superiores e inferiores sustancia gris núcleos que llevan información auditiva y visual en el tegmento la sustancia gris P y AQ del tal ¿vale? el núcleo rojo y la sustancia negra y a nivel de base la agrupación de sustancia blanca que baja de los hemisferios o sea información que va a los hemisferios cerebrales o que viene de los hemisferios cerebrales formando lo que es la sustancia blanca de los pedúnculos cerebrales ¿sí? ¿sí o sí? con jorudo pues sí no os aburráis ¿vale? ¡ojo! aquí habíamos visto como había nervios craneales que son la sustancia blanca típica del troco del encéfalo que llevan información sensorial e información motora ¿vale? tiene que llevar información y hacer sinapsis en alguna parte del tronco del encéfalo con lo cual tiene que haber algún tipo de estación de relevo de esa información tiene que haber núcleos de sustancia gris que sean de tipo sensorial que se encarguen de coger esa información sensorial y llevarla a alguna parte de mi sistema nervioso central que esté situada más arriba y tiene que haber núcleos de sustancia gris que transmitan esa información esa respuesta ¿vale? forman núcleos motoros que serán bien somáticos o disterales esos núcleos sensoriales o motores se distribuyen ¿vale? a lo largo del todo tronco del encéfalo por último formación reticular redes de neurones distribuidas por todo el tronco del encéfalo y demás que lo que se encarga es bomba de activar a la corteza en determinados momentos o de controlar esa activación de la corteza y de determinados reflejos automáticos como pueden ser el del vómito y el del sueño infierno ¿sí? bien pues ahora ya sabemos cómo se distribuye la sustancia blanca y la sustancia gris cuando faltan los núcleos ¿vale? a nivel de la médula espinal y a nivel del tronco del encéfalo ¿queréis que veamos el tronco del encéfalo o queréis dejarlo para la semana que viene? 5 minutos 5 minutos ¿verdad? ¿sabes? porque es que así cambiamos así nos quedan las de la semana que viene como muchísimo más estructural nosotros ahora estamos viendo que aquí la sustancia gris está en forma de mariposa aquí la sustancia gris está transformando núcleos, tractos y aces y aquí vamos a ver como el tálamo es un gran una gran zona de sustancia gris como el hipotálamo son muchos núcleos pequeñitos y demás ¿vale? que vamos a ver la semana que viene que esa distribución de sustancia gris y sustancia gris cambia ¿por qué? porque nos vamos a dedicar solo a ver cortezas lo que es la corteza del cerebelo lo que se llama el árbol de la vida que aquí ya podéis ver como la distribución de la sustancia gris cambia ¿por qué? esto es sustancia blanca y la sustancia gris que está rodeando esa sustancia blanca en el alrededor y en la y en la misterio cerebral va a pasar tres cuartos de lo mismo la sustancia blanca está en el interior y llevando la información hacia la corteza cerebral que está en el exterior ¿qué número de capas? ya veremos tres, seis en función de si es la neoporteza el neoporteza todo lo demás ¿vale? venga último y de para que me llevo bien el céfalo formado por tálamo núcleos hipotalánicos que aquí vamos a ver que hay muchos subtálamo y pitálamo ¿dónde estás? subtálamo y epitálamo ya está tálamo y pitálamo subtálamo y epitálamo tálamo y potálamo subtálamo y epitálamo ¿vale? venga tálamo dos núcleos de forma oopoide están situados bajo los ventrículos laterales y a cada uno del tercer ventrículo unidos con una sustancia gris que es la más intermedia que es esta que tiene forma de ir ojo el tálamo aunque parezca que está así como de manera muy compacta no son más que muchos núcleos pegaditos entre sí ¿vale? tengo aquí tenemos núcleos laterales núcleos mediales núcleos anteriores ¿vale? y esta es la sustancia gris que comunica una zona con otra de acuerdo con la lámina medular encontrarás siete grupos de núcleos anterior, medial, lateral, ventrular, ventrular, intralaminal y de la línea media ¿vale? ¿qué función va a tener este tálamo? teniendo en cuenta que este tálamo está localizado aquí justo en el medio entre el tronco de la deza lo que tengo más abajo y la corteza cerebral que la tengo más arriba con lo cual este tálamo va a ser un centro de relevo de la información de una manera muy importante y la primera síntesis así somera del tipo de información que le tiene que llevar la corteza lo hace él vamos a ver como determinados grupos del tálamo están especializados y sólo llega determinado tipo de información ¿vale? imaginaros a los núcleos anteriores les llega la información auditiva y a los núcleos mediales la visual pues aquí me está diciendo que este tálamo es el primero que tiene la función de distribuir el tipo de información que le llega ¿vale? ojo hipotálamo lo tengo aquí delante ventral al tálamo se estira desde el límite del tercer ventrículo pum 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 sólo lo puedo ver desde una superficie desde un plano más ventral no es un núcleo aislado son muchos núcleos entre sí ¿vale? formado por núcleos y matriz de células heterogéneas que están organizados en tres regiones zona anterior zona tuberal o media o zona posterior ¿vale? aquí tengo el hipotálamo imaginaos que estoy hablando desde una parte la ventral está hacia aquí y la dorsal está aquí bueno, no deja ¿vale? pues lo distribuyo así por partes zona anterior zona tuberal o media o zona posterior ¿vale? eso si yo cojo este plano de aquí pero ¿qué pasa si yo le pego un corte al encéfalo desde un plano coronal? en las zonas del hipotálamo se distribuirán ¿en qué? en zona periventricular si está muy pegada al tercero ventrículo zona medial si está en el medio y zona lateral se voy abriendo entonces si lo veis si yo quiero localizar algún núcleo dentro del hipotálamo tendré desde este corte coronal periventricular medial lateral a medida que me voy alejando de la zona media y tendré una zona anterior tuberal o media y posterior ¿lo veis? ¿sí? ¿seguro? vale la zona lateral controla en núcleos definidos es tratabilizado por numerosas fibras numerosas fibras ¿vale? ¿qué hace este hipotálamo también? control de funciones a nivel de hormonal a nivel de recontestación del sistema nervioso de tipo autónomo ¿vale? lo que hace es controlar si lo que yo segredo tiene que ser una hormona yo que sé vasopresina o si tiene que ser otro tipo de hormona ¿vale? subtálamo y epitálamo ¿vale? uno localizado posterior al necéfalo del que me cuelga esta glándula que es muy importante que es la glándula pineal y otro por debajo del tálamo y posterior al hipotálamo ¿vale? esta sí que es una glándula aislada ¿vale? que es la que se encarga de controlar los ciclos y no os doy más la chapa de verdad ¿vale? esto ¿veis? esta es una glándula ¿vale? que aunque esté localizada encima de los colículos superiores y inferiores que esto es tronco del encéfalo esto es tronco esto de aquí de arriba ya es biencéfalo ¿vale? ahí tenéis la división posicionada dentro de un hígado bien y con esto eso ya no lo repito yo otra vez ¿vale? y con esto terminamos después ya os iré viendo o la semana que viene ya vemos la configuración de las distancias blanquilas y las distancias gris a nivel de las ¿vale? ¿qué tipo de preguntas os pueden crear en este tema? pues nada esto os lo dejo ya lo veis vosotros en casa no os preocupéis por ejemplo las raíces dorsales de la médula espinal están formadas por axones pertenecientes a los neuronas que controlan los músculos que los homos se localizan que transmiten información sensorial motores o motores del sistema nervioso aquí ya no veis un tipo de pregunta que sea calcula menos o calcula menos esto es más bien ¿vale? de anatomía y de chape pura y duda bueno pues las raíces dorsales son cuyo somas se localizan en los glándulos aquí de su información sensorial otro tipo de preguntas que os puede caer los tractos ascendentes que se originan en la propia médula espinal y los que descienden del estéfalo forman columnas blancas laterales o ventrales columnas blancas dorsales tractos protios finales grandes fascículos que se distribuyen por las tres columnas de la sustancia blanca pues columnas blancas laterales y ventrales ¿vale? esto ya más teórico puro y duro y chapatorio venga chicos descansad que os lo merecéis gracias Gracias.